en la cual hemos dicho y dominado campaña del frío 2018. Nosotros nos acercamos en Islas, acá tenés tres escuelas, la escuela J. Thompson, Sastre y la del Chariwes que se llama Leandro Inalén. Y después tenés dos escuelas más, que están una frente a Arroyo Seco, que es Las Cuatro Bocas, y una flotante, que es la número 61. Nosotros nos hemos acercado, hemos entablado conversación con directores y demás para ver necesidades puntuales. ¿Para chicos solos o también para adultos? Nosotros el trabajo particular que hacemos es, al acercarnos y el director nos transmite las edades de los chicos, los nombres, cosa que nosotros podamos alcanzar en forma particular a cada chico y identificarlo. Y a su vez, si la familia, cómo está formada y podemos alcanzarle demás cosas, también. ¿Y hasta cuándo se pueden donar esas ropas? Mirá, la idea es, hasta mitad de junio, los lugares que vos tenés son tres. Complejo La Florida, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 16 horas, Jardín Padabra Cadabra, que está entre Febrero 40 a 20, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 17, y después tenés un grupo SCAU, que está los sábados de las 13 horas a las 16.30, en calle Mendoza 1030. ¿Y algún otro tipo de necesidad que hayan visto? Mirá, nosotros vamos trabajando sobre necesidades puntuales, nos tratamos de no llevarle algo lo cual le implique que ellos no lo necesiten. Si los directores nos transmiten alguna necesidad, como ha pasado puntual alguna que otra, alguna batería, porque imagínate que ellos no tienen ahí, tienen un grupo de electrógeno, el cual les suministran llevarle la nafta, el gasoil, además, es muy caro, entonces por ahí se manejan con baterías para lo que es el tema de la luz. Y así en cosas puntuales que no pueden llegar. Pero bueno, todo es bienvenido, ya sea ropas, para los chicos, calzado, y también puede llegar a ser para familia, todo es bienvenido. ¿Calzado qué tipo necesitan? Mirá, lo que están usando ellos son zapatillas para manejarse, y después se puede llegar a ser algo para la lluvia, porque esta es una época en la cual involucra todo este cambio climático, y ellos se trasladan desde la casa, imagínate en canoa, hasta donde tienen que llegar. Y todo esto no tienen, imagínate, electricidad, la cual implica que no lavan la ropa, la lavan a mano, y tiene una tolerancia de tiempo, la ropa se termina yendo, y tenemos que tratar de conseguir mucho más.